Bienvenidos a Diloreto Horror Algas Mi abuela creció en los suburbios durante la época de la prohibición en Chicago. Su familia vivía en una casa pequeña junto al muelle, y uno de sus recuerdos más tempranos era de un verano particularmente caluroso en el que, buscando alivio del calor, ella y su hermana descubrieron una sección del entablado que casi nunca era utilizada, la cual se encontraba próxima a un almacén abandonado. Cada noche por muchas semanas, las dos chicas recorrían el trayecto hacia los muelles y se sentaban juntas al borde del embarcadero mientras el sol descendía. Mi abuela recordaba vívidamente, y, por un tiempo, cariñosamente, la sensación de las algas entre los dedos de sus pies en medida que ella y su hermana sumergían sus pies en el agua sucia. No fue hasta años después que ella regresó al muelle y descubrió que el almacén había sido demolido. Curiosa, solicitó información en el departamento de planificación y desarrollo. Aparentemente, el almacén había sido propiedad de una mafia por un tiempo, quienes lo estaban utilizando como una base de operaciones para un negocio local de prostitución. Solo fue descubierto cuando un asociado comenzó a deshacerse de las prostitutas rivales al calzarlas con zapatos de concreto y tirarlas al muelle. Los oficiales que hicieron la investigación habían recuperado del agua casi dos docenas de cuerpos. ¿Cómo fueron descubiertos estos cuerpos? Un pescador que estaba de paso distinguió el cabello de algunas de las víctimas flotando cerca de la superficie del agua, como algas. La Laguna Negra Para celebrar su primer año en la universidad, seis amigos fueron a acampar a la intemperie. Después de conducir por varias horas desde el pueblo más cercano, descubrieron una laguna situada a un lado de un barranco, la cual era ideal para bucear. Instalaron su campamento en el bosque cercano y pasaron la tarde nadando en el agua cálida y clara. Cuando el sol se hundió detrás de los árboles, uno de los amigos fue hasta el punto más alto del barranco y saltó, mientras que los otros cinco lo observaban. La risa del grupo se atenuó lentamente a medida que esperaban a que saliera a la superficie. Solo les tomó medio minuto para que se lanzaran al agua en búsqueda de su amigo. Riendo y chapoteando entre los troncos de la laguna, lo buscaron inútilmente. Al final, se desenredaron y subieron a la superficie, pero nunca vieron a su amigo de nuevo. Con el corazón roto, regresaron a la ciudad y experimentaron un año solitario y extraño, en el que su único consuelo era el conocimiento de que regresarían a la laguna para honrar el aniversario de la muerte de su amigo. Pasó un año y regresaron a la laguna a manera de homenaje, pero en tanto se acercaban, vieron a su amigo parado ahí con la cabeza inclinada. Emocionados, lo llamaron y comenzaron a dirigirse hacia él, pero no se dio la vuelta. A medida que se acercaban, lo llamaban más desesperadamente, en vano. Corrían jubilosamente hacia su amigo, pero se detuvieron en seco cuando vieron que no había una cruz en la orilla de la laguna, sino que eran cinco. Hace un mes, fui expulsado y me tuve que mudar a un nuevo complejo de apartamentos. En mi experiencia, siempre hay un raro en cada complejo. Ya conoces el tipo, un ermitaño inquietante, nunca habla con nadie, hay sonidos extraños que provienen de su apartamento. Para mi propia paz mental, tenía que saber quién era. Seguí a los vecinos que se veían más sospechosos por unos cuantos días para saber quién de ellos era el psicópata. Sorprendentemente, todos se veían terriblemente normales. Compré un par de binoculares para que pudiera observarlos en su diario vivir por las calles de abajo. Hasta donde podía ver, no había nada fuera de lo ordinario. Incluso mientras hurgaba sus pertenencias cuando ellos estaban en el trabajo, no pude encontrar una sola cosa sospechosa. Repetí el proceso con los vecinos que aparentaban ser más inocentes. Tampoco pude encontrar nada extraño con ellos. Todos en mi complejo de apartamentos son terriblemente normales. Me está haciendo sentir ansioso. Siempre hay un raro en cada complejo de apartamentos. Solo espero que lo pueda encontrar antes de que me atrape. No odio a mi hermana. Por todas las cosas que he hecho a Gabriela, la mayoría de las personas dirán que odio a mi pequeña hermana. Por eso, hoy vengo a aclarar las cosas. No dejé que el gato de Gabriela escapara por la puerta trasera porque la odio. Bigotes está bien. Ha recibido sus raciones mientras lo oculto detrás del cobertizo. No tiré los medicamentos de Gabriela antes de que los tomara porque la odio. Me preocupé mucho cuando creí que el baño se obstruiría. Tampoco borré su ensayo de biología porque la odio. De cualquier forma, pudo ver a esa linda bibliotecaria de la que está tan enamorada. No desconecté su teléfono celular antes que saliera de casa porque la odio. Lo hice para que mamá y papá no pudieran llamarla. No usé el enchufe descompuesto de la sala porque odio a Gabriela. Realmente no odio a mi hermana. El fuego no mató a Gabriela. Porque Gabriela no tuvo que regresar por bigotes. Gabriela tampoco estaba durmiendo por el efecto de sus medicamentos. Gabriela estaba en la biblioteca, haciendo su ensayo. No dejé morir a papá y mamá porque odio a mi pequeña hermana. Lo hice para que ella no terminara como yo, sepultada en el jardín. No tengo un hijo gay. Unos meses atrás, mi hijo mayor, Charlie, nos confesó que era homosexual. Nos sentó a su mamá y a mí en la sala de estar y nos reveló todo. Cómo había sentido una atracción hacia los hombres durante toda su vida. Incluso nos dijo que tenía un novio a quien nos quería presentar. Justina y yo siempre habíamos tenido sospechas acerca de Charlie, pero aún así estábamos sorprendidos por su revelación. Basta decir que Charlie ya no es mi hijo. De vez en cuando, los adolescentes desarrollan impulsos que no son naturales. En nuestro pueblo tratamos de corregir estos deseos impuros desde edades tempranas. Les enseñamos la diferencia entre lo bueno y lo malo. Si no nos deshacemos de esos pensamientos mientras están jóvenes, se manifestarán por medio de sus actos durante la adolescencia. Tomamos a los niños transgresores y se los inculcamos, una y otra vez, desde los rezos por la mañana hasta la escuela dominical. Tus deseos impíos son una elección, les enseñamos. Puedes escoger el cielo o puedes escoger el infierno. ¿Cuál será? Para muchos de los jóvenes, la amenaza de la condena eterna es suficiente para enderezarlos por el camino correcto. Pero hay quienes se aferran a sus perversiones, convenciéndose de que su estilo de vida es el indicado. Si solo los pudiésemos corregir por la fuerza. Quizá eso habría salvado a Charlie. Nunca entenderé lo que motivaría a un adolescente a cometer un pecado tan horrible. Algunos dicen que son los medios de comunicación lo que corrompe la mente de la juventud. Otros creen que es simplemente la maldad básica de la humanidad que se cuela de forma inevitable. Lo único que sé, es que estos adolescentes viven desafiando al Señor, y a nuestro pueblo, sin arrepentirse. Sé que han de haber forasteros que nos considerarían intolerantes. Para nosotros, eso no es problema. Tenemos la creencia de que hay pecados que no pueden ser tolerados bajo ninguna circunstancia. Así que nunca vamos a tolerar el secuestro, la tortura y el asesinato. No, no tengo un hijo gay. No tengo un hijo gay, porque esos hijos de puta enfermos lo mataron. Una comezón que necesitaba ser rascada. Es un hecho poco sabido que el acto de rascarte libera dopamina en tu sistema. Esto significa que cada vez que te rascas una comezón, no solo estás aliviando la incomodidad. Estás haciéndote sentir mejor. Entonces, no es sorpresa que algunas personas lo puedan llevar demasiado lejos. Craig tenía una comezón terrible que necesitaba ser rascada. Sus uñas cortas cavaban desesperadamente a través de la piel, esperando aliviar la hórrida sensación de cosquilleo dentro de él. Se sintió muy bien. Rascó su piel. La sangre comenzó a derramarse, pero Craig aún no había llegado al punto que lo estaba molestando. La dopamina se filtró en su sistema, llenándolo con una sensación placentera de alivio, aunque no lo suficiente como para detenerlo. No, no se podía detener, ni siquiera cuando atravesó todas las capas de la piel y llegó al tejido muscular. La picazón era más profunda. Podía ver algo blanco justo fuera de alcance. Ahora ya no había vuelta atrás. La picazón era demasiado fuerte. Necesitaba rascar esa formación blanca que se estaba escondiendo por debajo de los músculos. Las puntas de sus dedos finalmente llegaron a la superficie huesuda del fémur. La picazón se había ido, y Craig dejó escapar un suspiro de alivio. Se sentía muy bien. Tenía todo el placer de rascar una comezón sin el más mínimo dolor. Justo cuando Craig pensó que por fin había terminado, sintió otra comezón detrás de un ojo. Su víctima amordazada se revolvía y gritaba por el pánico a medida que Craig le acercaba su dedo sangriento. No podía evitarlo. Era una comezón que necesitaba ser rascada. Papito querido. Me tomó años para darme cuenta de que mi padre era un narcisista. 24 años, para ser específica. Eso fue 24 años de escuchar al único hombre en la tierra que debía protegerme y guiarme en la vida, señalar repetidamente el pedazo de mierda inservible que yo era. Las amenazas de muerte no eran tan malas, le gritaba lo mismo a los conductores en la carretera que los sacaban del camino, así que creo que me desensibilicé ante ello. La peor parte fue el raspado paulatino de mi alma, supongo. Fue un bucle infinito de no ser lo suficientemente buena, no ser suficientemente inteligente, no ser suficientemente importante, y, en sí, no ser suficientemente valedera de su tiempo o amor. Así que cuando estaba sentado frente a mí, sollozando entre pausas y rugiéndole amenazas al hombre silente que estaba parado a mi lado, fue extrañamente satisfactorio. El único otro sonido mientras él suplicaba por mi vida era del agua, goteando desde las paredes cafés cubiertas en mugre, a donde este sujeto nos había arrastrado, pero todo lo que podía oír eran las palabras por las que había esperado tanto. ¿Quieres dinero? Te daré todo lo que tengo, haré todo lo que quieras, solo, por favor, por favor no le hagas esto a mi pequeña. Mi padre abusivo, absorto y de personalidad tipo A estaba suplicando de verdad. Fue la única vez que había visto a mi padre mostrar cualquier tipo de afecto hacia mí. Honestamente, fue la única vez que me sentí como su hija. Moviéndose entre nosotros, el hombre con el cuchillo me miró a los ojos bajo un manto, de lo que pudo haber sido reticencia cruzando sus facciones. Batió el cuchillo cerrado y lo incrustó en la carne de mi muslo, y ya no eran solo los gritos de mi padre lo que llenaba esa habitación miserable. En tanto el hombre inexpresivo caminaba a una mesa llena de armas más viciosas de las que podría nombrar, mis ojos se encontraron con los de mi padre, y él se disculpó silenciosamente por todo. Sentí que una sensación de paz me vanó. Al menos moriría sabiendo que mi papá finalmente me amaba. Cuando nuestra mirada se interrumpió, observé de nuevo al rostro frío e inquebrantable de nuestro carcelero, y sonreí. Este sujeto había valido cada centavo. ¿Te gusta esto, bebé? Me susurra a medida que se pasa su camiseta delgada por encima de su cabeza, arqueando su espalda para mantener sus senos a plena vista de la cámara web. La luz se cuela por las cortinas cerradas de su habitación. Es una habitación desordenada, el cuarto de una chica de universidad, decadente y medio vacío. Seguramente necesita el dinero. Yo solo necesito ver. Sí, sí, musito en mi habitación oscura, buscando torpemente el cíper de mi pantalón. Dayana es mi favorita. Mira nada más su abdomen plano y adorable, incluso con el piercing de vientre que probablemente se colocó en el colegio. Tan joven. Sus pequeños senos blancos casi brillan bajo la luz que se inclina desde su ventana abierta. Espera. ¿Abierta? ¿En qué momento la...? Mi quijada se cae cuando un hombre vestido de negro asesta un puñetazo en la cara de Dayana, tumbándola entre un quejido. Se golpea en el suelo con un ruido sordo tan alarmante que casi lo sentí. Espera, ¿lo sentí? El hombre la levanta antes de que yo pueda parpadear, y la estrella contra la pared desde su rostro. Gotas oscuras se derraman sobre el teclado, pero no es eso lo que estoy viendo. Estoy viendo al marco de fotografía que acaba de saltar en la pared de mi apartamento. La pared que comparto con un vecino que nunca he conocido. El hombre está desgarrando su ropa, y la escucho llorar, llorar desde la cámara web y a través de la pared. Cada golpe, a medida que el hombre la arrastra hasta la cama, llega a mis oídos dos veces. Oh, Dios. Dayana es mi vecina. Vive justo al lado. Y la puedo salvar de esto, de ser violada, de ser asesinada. O puedo ver. Odio cuando mi hermano Charlie se tiene que ir. Odio cuando mi hermano Charlie se tiene que ir. Mis padres me tratan de explicar constantemente lo enfermo que está. Que tengo suerte por tener un cerebro en el que todos los químicos fluyen apropiadamente hacia sus destinos como ríos santificados. Cuando me quejo de lo aburrido que estoy sin un hermano menor con el cual jugar, tratan de hacerme sentir mejor señalando que el aburrimiento de él supera al mío, tomando en cuenta su confinamiento a una habitación oscura de institución. Siempre les ruego que le den una última oportunidad. Claro, lo hicieron al principio. Charlie ha vuelto a casa muchas veces, siendo cada visita más corta que la anterior. Siempre, sin falta, todo comienza de nuevo. Gatos del vecindario con sus ojos extirpados apareciendo en su cofre de juguetes. Las hojas de afeitar de mi papá caídas en los toboganes para infantes del parque al otro lado de la calle. Las vitaminas de mi mamá siendo reemplazadas por pastillas para el lavavajillas. Ahora mis padres vacilan, usando las últimas oportunidades esporádicamente. Dicen que su trastorno lo vuelve carismático. Que es fácil para él fingir normalidad y engañar a los doctores sobre sus actos, sobre su disposición para ser rehabilitado. Que tendré que lidiar con mi aburrimiento si eso significa estar a salvo de él. Odio cuando Charlie se tiene que ir. Me hace tener que pretender que soy bueno hasta que regresa. Y ya no estaba libre de hijos. Instinto maternal, como aborrecía ese término. Si el impulso de disparar bebés estaba programado en toda mujer, entonces yo debí de haber sido un modelo completamente distinto. Siempre había pensado que mi mejor amiga, Sara, se sentía de la misma manera. Hasta que terminó embarazada. Me prometió que las cosas seguirían igual después de que el bebé llegase, pero yo sabía que era una mentira. El infante quejumbroso y ensordecedor iba a arruinarlo todo. Estaba muy segura de que mi propio y mítico instinto maternal jamás haría presencia. Pero luego Sara tuvo a su bebé. Al ver a Jacob en el hospital por primera vez, supe que había estado equivocada. Parecía ser que la maternidad sí era para mí después de todo. Podía sentir esa corriente primitiva de amor y deseo que los padres exhibían en las películas. Esas gemas azules en sus ojos, ese cabello castaño exquisito. Sería perfecto. Desde ese momento en adelante, sabía que si alguna vez quería un hijo, haría a Jacob parte de mi familia. Me convertiría en madre sin importar qué. A lo largo de los años, mantuve un contacto cercano con Jacob. Sara dependía de mí para ayudar en su crianza, y yo accedía con devoción. Mi útero se desconsolaba cada vez que veía al niño. Y ahí estaba Sara, criándolo ausentemente, completamente ignorante del regalo que había recibido. Siempre me mordía la lengua, pero añoraba con desesperación que la pudiera sacar del camino. Solo entonces podría ser madre. Mi deseo se hizo verdad cuando Jacob tenía 16. Sara fue asesinada después de una caída desagradable por las escaleras. Fue una muerte muy inusual, y aún así, nadie sospechó nada. La custodia tuvo un resultado inevitable. El padre de Jacob se había alejado desde hace mucho, y yo había asumido el papel de su madrina desde que nació. El juez me designó rápidamente como su tutora legal. En unos días, Jacob vendrá a vivir conmigo. Luego de toda esta espera, mi sueño se cumplirá. Podré experimentar la maternidad. Es algo tarde en mi vida para empezar, pero hoy en día son muchas las mujeres en sus treintas que hacen lo mismo. El destino, por fin, me dará un hijo. Jacob será un padre maravilloso. Esquizofrenia, con delirios paranoides graves. Cuando vi que la mujer a la mitad del camino abofeteaba al aire, lo reconocí. Esquizofrenia. Me le acerqué, y ella se volteó. La expresión de su rostro se contorsionaba horriblemente, y sus manos gesticulaban que me alejara. No, no vete, vete ya. Demandó, encaminándose calle abajo. La seguí desde la distancia teniendo el cuidado de no asustarla. Aún puedo verte, me acusó mientras veía el cielo, doblando sus manos sobre su pecho. Ralenticé mi paso. Vete ya, vete ya, otro día volverás, cantó sin dejar de sacudir su cabeza. Abruptamente, se detuvo e hizo un giro de 90 grados a su derecha, entrando al callejón pequeño, chocando sus puños entre sí por reflejo. Era claro que no estaba tomando su medicación y que sería un peligro para sí misma y para otros. La seguí. No, 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 exclamó. Su voz se agudizaba más y más. Vi la fuente de su recelo, estábamos en un callejón sin salida. Oye, le dije, extendiendo un brazo para calmarla. No pasa nada, soy un doctor. Puedes confiar en mí. ¿Puedo confiar en ti? Me dijo, sonriendo y agachando su cabeza con emoción. No estoy aquí para hacerte daño. Lo sé, río inocentemente. No te tengo miedo a ti. Necesito conseguirte ayuda. ¿Te quedarías aquí mientras uso mi teléfono? Le tengo miedo a eso. Anunció señalando como una colegiala, apuntando más allá de mí y hacia el camino detrás. Me giré con lentitud y no vi nada, excepto las hojas del callejón arremolinándose. Ella río. Ah, no puedes verlo, ¿o sí? Eso debe ser más aterrador. Se recostó contra la pared y se dejó caer en una posición sentada. Hablé con una colega. Un vehículo había llegado dentro de 20 minutos. A lo largo de todo ese tiempo, ella mantuvo sus ojos enfocados en el camino más allá del callejón. Los paramédicos se acercaron y me ayudaron a levantarla. ¿Por qué ya no tienes miedo? Me sonrió con malicia. No puede entrar por la calle estrecha del callejón. Vamos a salir por ahí. Está bien, contestó. ¿No te da miedo? No. ¿Por qué no? Ya no me quiere, se río entre dientes. Te quiere a ti. El presidente Philip comenzó la grabación de video tan pronto como Rose cerró la puerta del estudio de edición. Charlie Clark, el nuevo redactor de discursos principal del presidente, se movió a la pantalla. Ya se había familiarizado con el pequeño grupo en la habitación a prueba de sonido, pues había trabajado en su estación de noticias por tres años antes de tomar su posición actual en noviembre de 2016. Estaba vestido decentemente y hablaba con la elocuencia suficiente, pero sus manos traicionaban a sus nervios. Continuaba pasando sus dedos por su cabello, alisando su corbata y bebiendo de su agua. Y, a diferencia del presidente, yo puedo decir lo que quiera, bromeó Charlie durante la conferencia ante las risas de los periodistas que se habían reunido. Pero, hablando en serio, el objetivo de un redactor de discursos no es decirle al presidente cómo se siente. No corremos ningún riesgo de dirigir el país accidentalmente. Lo que hacemos es colocar los sentimientos del presidente, sentimientos por los que fue elegido, en las palabras perfectas. Digamos que el presidente está echando humo por una violación a los derechos humanos. El presidente es humano, así que tiene permitido estar enojado. De hecho, puede estar tan enojado, que su dicción admirada puede sufrir un desliz. Es mi trabajo elaborar un discurso que encapsule el enojo del presidente como la materialización verbal de su sentido de injusticia, para que él pueda comunicar esto al mundo. Cilibre tuvo el video y habló. Mientras el servicio secreto nos conducía afuera de esta conferencia, uno de ellos presionó un papel en mi mano. Era un código que Charlie y yo utilizábamos cuando éramos corresponsales de guerra en Afganistán. Decía que las frases declaradas cuando se tocó su corbata eran falsas. Cilibre reprodujo esos segmentos. Yo puedo decir lo que quiera. No corremos ningún riesgo. El presidente es humano. Lo que no te dicen de los muertos. No quiero sonar grosero, pero los muertos son bastante despistados. Siempre los he visto. Cuando era más joven, todos pensaban que sólo estaba hablando con amigos imaginarios. Después de un par de años, cuando escuché a mi madre discutiendo por el teléfono acerca de llamar a un psicólogo, entendí con quién había estado hablando en realidad. Verás, los fantasmas no tienden a darse cuenta de que están muertos, y no se ven como se ven en las películas. Se ven justo como nosotros. Soy bastante inteligente para ser un niño de 13 años, así que comencé a notar ciertos patrones para diferenciarlos de los vivos. Pueden ser un poco más aislados que las personas vivas, o puede que los veas tratando de hablar con personas que ni siquiera los notan. Algunos de ellos se pueden dar cuenta de que yo soy diferente, de que los noto. Como este sujeto que vi hoy después de la escuela. Ahora soy un chico grande, y no necesito que mi madre me venga a recoger. Él estaba parado lejos de los demás padres. No les hablaba, sólo me observaba. Fue así como supe que era un fantasma. Me le acerqué, le dije que sabía lo que era y le pregunté cómo podía ayudarlo. No recuerdo mucho después de eso, y creo que fue por lo que comenzó a suceder horas más tarde. Cuando llegué a casa, mi madre estaba llorando en el piso de abajo. Traté de hablarle, pero no me prestó atención. Ella debió de haber muerto esta mañana, de alguna forma. Es normal que los fantasmas nuevos no me hablen. Pero ahora han llegado algunos oficiales de policía y reporteros, y no me hablan tampoco, al igual que mi madre. Es extraño, nunca he visto a tantos fantasmas reunidos en un mismo lugar. ¿Por qué es que nadie me habla? La sudadera de mi esposo. Me encanta robarle las sudaderas a mi esposo. Bueno, no sólo las sudaderas. También adoro tomar sus suéteres y camisetas. A él le encanta verme con su ropa tanto como yo disfruto vistiéndola. Soy pequeña y delgada, apenas alcanzo el metro y medio de estatura, por lo que usar esa sudadera para una persona de un metro noventa es como estar envuelta en una sábana. Entre todas sus sudaderas mi favorita es una gris oscuro que tiene el emblema de su antigua universidad al frente, descolorido y agrietado por todos esos años de uso. Esa es una de las que más me gusta vestir, y probablemente la razón de que lo ame tanto. Siempre huele a esa colonia con toques de madera y, a últimas fechas, al incienso que prende cada vez que entra a ese recinto donde pasa todo el día. Sin embargo, hay algo raro con mi sudadera favorita. El otro día mi esposo la lavó, por lo que quedó suave y con el típico olor a detergente. Pero, hay otro olor presente. Un olor que no es de mi agrado. Este olor me recuerda a esas veces que caía sobre el pavimento y terminaba raspándome las palmas de las manos. También se parece mucho al olor que percibo cuando limpio algunas de mis joyas antiguas. No, asemeja más a esas veces que sostuve monedas entre mis manos sudorosas mientras caminaba a la tienda. El color también ha cambiado. Es tan sutil que casi no me doy cuenta, pero en los extremos de las mangas está más oscura, un marrón oxidado en lugar del gris oscuro. También encontré algunas manchas del mismo color dispersas en la parte frontal de la sudadera. No sé qué le sucedió a mi sudadera favorita. Tampoco sé por qué mi esposo ya no me deja bajar a su recinto, ni siquiera para que rellene el frigo bar con cerveza. Tampoco entiendo por qué empezó a escuchar fútbol a todo volumen cuando está perfectamente bien de los oídos. Y no me explico por qué insiste en ir solo al supermercado, y todo para regresar con un montón de productos de limpieza que ni siquiera ocupamos. Y siendo honesta, a juzgar por la forma en que me está viendo ahora que llevo su sudadera, no creo que quiera saberlo. Últimamente, ha habido una epidemia de ladrones de mascotas. Operan por la noche, infiltrándose en los patios traseros de las personas, y acercándose a dueños de mascotas distraídos en las calles. No está claro por qué desean tanto nuestras mascotas. Pero, sea cual sea la razón, no pondrán sus manos en la mía. Mi noche empezó como cualquier otra. Tras comer la cena y ver algo de televisión, agarré la correa de Bailey para sacarlo a pasear. El bribón se apresuró hacia la habitación y se sentó derecho, jadeando con emoción. Bailey ama salir a pasear. Dado que vivo en un pueblo aislado de Utah, siempre me he sentido seguro caminando después del anochecer. Algunos vecinos me saludan o se detienen para acariciar a Bailey, pero de otra forma se limitaban a sus propios asuntos en paz. Solo llegamos a tener problemas cuando los forasteros aparecieron. La noche continuó. Me topé con mi vecina, Samantha, y nos detuvimos a discutir eventos recientes mientras Bailey y Fifi se olfateaban. Samantha concordó en que era probable que los extranjeros estuviesen detrás de las abducciones, pero no pareció estar muy preocupada por ellos. Bailey y yo solo estábamos a un bloque de nuestro hogar cuando finalmente avisté a uno. La silueta de un ladrón de mascotas agachada tras un velo de arbustos. Por el rabillo del ojo, podía verlo espiándonos atentamente. Estaba tomando fotos de Bailey. Eso me bastó. Había tenido suficiente. Até a Bailey a un poste de luz, me oculté cerca de una intersección y lo observé. El ladrón fue cauteloso, como si esperase una trampa, pero pronto abandonó toda prudencia y se apresuró hacia mi mascota. Reconociendo al sujeto, aparentemente, Bailey se lamentó sin parar. Aunque fue raro, el ladrón imitó esta emoción. Las lágrimas caían por su rostro a medida que forcejeaba con la correa de Bailey. Antes de que pudiera escapar, di unos pasos y salí de mi escondite. El ladrón lanzó su mirada hacia mí, sobresaltado. Su expresión de temor se renovó por una de enojo. Gente enferma, ¿qué mierda le hicieron a mi hermano? Gritó, intentando escudar al hombre desnudo y sollozante que estaba atado al poste de luz. Le devolví la mirada, inexpresivo. Un forastero típico. No mucho tiempo después, la policía local arrestó al ladrón. Sus días de secuestrar mascotas han acabado. Ya encontraremos un uso para él, como hicimos con Bailey y los demás. Los ladrones de mascotas siempre son las mejores mascotas. El hombre del piso de arriba. Cuando la noticia fue transmitida por la televisión, solté mi cuchara inmediatamente y dejé de comer. El secuestrador murió en el tiroteo, habló el reportero. La policía dice que un profesor local de historia atrajo a una de sus estudiantes a su camioneta, diciéndole que su nuevo cachorro había dejado de respirar. Cuando su fotografía apareció en la pantalla, me sentí aturdida. El perpetrador ha sido identificado como este hombre, el profesor Peter O'Malley. Era un hombre que conocía. El hombre que vivía en el piso de arriba. Por fortuna para su víctima potencial, un policía fuera de servicio atestiguó a O'Malley forcejeando para colocar a la mujer en su asiento trasero, y sacó su arma oculta. A mi lado, en el sofá, mi hijo se despertaba de su sueño intermitentemente. Bajé el volumen para que no pudiera escuchar. El señor O'Malley siempre había sido muy amable con él. Cuando O'Malley desenfundó su propia arma, el oficial descargó seis municiones, matando al profesor. Recorré las sirenas que había escuchado más temprano por la mañana. Las pisadas fuertes que había ignorado. No comprendí lo que significaban. No sabía que la policía estuvo investigando el edificio. No, simplemente estoy feliz con que ese psicópata no finalizara su crimen, dijo el policía fuera de servicio. Es un alivio que nadie más tenga que sufrir por su culpa, comentó la esposa del hombre. Pero estaban equivocados. Vacíé el cereal de mi tazón y lo regresé a la bolsa. Luego lo coloqué en la alacena junto con el resto de nuestra comida. Media bolsa de cereal, una taza de arroz, dos tazas de fruta seca, dos botellas de agua. Nuestras únicas raciones. Me preguntaba si la policía regresaría. Me preguntaba si serían capaces de escucharme, gritando desde la pared falsa detrás del librero, en el sótano de Omalei. Me preguntaba si aún me estaban buscando, la chica que había desaparecido hace seis años, cuando era una estudiante de 21 años en la clase de Omalei que también amaba a los cachorros, que también fue lo suficientemente estúpida como para seguirlo a su camioneta. Sentía a mi hijo despertándose a mi lado. ¿Cuándo vendrá papi a vernos? Pregunto. Su estómago rugía. Decidí contarle la verdad. Tu papi ya no volverá, le dije. Estaba enfermo. Tu papi era un hombre muy, muy enfermo. Mobius. Esa mañana, su esposo hizo un comentario sarcástico y desconsiderado acerca de su madre mientras salía del apartamento. Jane aún se sentía molesta por ello cuando fue a dejar a la pequeña Elizabeth a la escuela. De hecho, estaba más enojada que cuando lo escuchó por primera vez. Partió de la escuela primaria encorvada contra la lluvia fría, salpicando a través de charcos lodosos y formando ondas de mugre. Se detuvo en una cafetería por un begal y un Earl Grey, aún con un humor infame. Samuel estaba detrás del mostrador, y, a pesar de su mejor esfuerzo para darle un servicio amistoso y de la confianza que habían establecido durante los años que ella había sido un cliente, Jane fue cortante y adoptó un tono de voz condescendiente y de superioridad. No le agradeció ni le dio propina, y lo dejó con una mirada de desprecio por encima de su hombro. Samuel tomó nota y, para él, esa fue la última gota. Él y su novio habían estado tratando de decidir acerca de si se debían mudar o no de la ciudad y de su frialdad, y el rechazo casual de Jane fue un factor decisivo. La gerente de Samuel, Trish, estaba al final de la soga. Su padre recibía cuidados paliativos, estando inconsciente y más cerca de la muerte con cada día. Lo peor de todo era que no volvería a despertar. Sus doctores le habían confirmado esto. A ella se le había delegado ser quien tuviera la última palabra sobre su destino, el destino era un término relativo para describir cuánto tiempo más dejaría que la máquina respirara por él. Estaba sola, su madre había fallecido dos años antes, y no tenía ningún hermano. Su divorcio había finalizado hace sólo un año, también. Su esposo y su hija adolescente se habían mudado afuera del estado, lo cual estaba bien, según se había dicho a sí misma. Sólo bien. La abrupta renuncia de Samuel era simplemente algo que no necesitaba. Al estar en casa esa noche, a solas una vez más, Trish se pasó de copas y los recurrentes pensamientos intrusivos demostraron ser muy fuertes para ella. ¿Quién iba a anotar si desaparecía? Nadie, claro, se dijo a sí misma. Y de esta forma no tendría que decidir el destino de su padre. Escaló por la salida de incendios y, después de un último trago de vodka, se lanzó desde las barras de hierro forjado hacia la libertad del aire nocturno, cayendo, cayendo. El esposo de Jane se bajó de un taxi unos bloques antes de su casa. Aún estaba brisando y el tráfico se había congestionado, así que decidió que se iría a pie por los últimos bloques hasta su complejo de apartamentos. Pero no tuvo suficiente tiempo para dar tres pasos antes de que el cuerpo en picada de Trish lo extirpara de este mundo con un crujido. Mi esposo me engaña Sé perfectamente cuando mi esposo me es infiel. Es divertido, porque seis de cada diez matrimonios terminan engañándose, pero nunca imaginas que podría suceder contigo. Existen multitud de artículos sobre la infidelidad. ¿Cómo detectarla? ¿Qué señales observar? ¿Pasa mucho tiempo en la oficina o solo está trabajando? Recomendaciones inútiles en los programas matutinos de chismes que pasan por televisión. La novela de una mujer buena que parece una mártir mientras su esposo le es infiel. Todos esos artículos, programas de televisión y drama son para mujeres débiles. Yo supe el momento exacto en que mi esposo dejó de amarme. Fue poco a poco. Empezó a sonreír más, sin motivo aparente. Se carcajeaba hasta de las más pequeñas e insignificantes cosas que ella hacía o decía. Situaciones que jamás encontraría graciosas si otra persona se las decía. Y las cosas solo empeoraron. Su rostro brillaba cada vez que la veía. Y cuando fijaba su mirada en ella, no podías detenerlo. Se ha metido en todos los aspectos de su vida. Es una invasora, como el cáncer. Un parásito. Una sanguijuela. Atrapa toda su atención y amor alejándolo de mí. Peor aún, sus amigos, nuestros amigos, se dan cuenta. Te dirán que nunca lo vieron así antes, con tanta felicidad. Es suficiente para que te sientas harta. Y finalmente, él lo confiesa. Te dice que nunca sintió tanto amor, que no sabe cómo pudo vivir sin ella todo este tiempo. Bueno. Obviamente algo debe hacerse. Amo a mi esposo. No voy a permitir que una pequeña trepadora me lo robe. ¿Qué clase de mujer permitiría que pasen sobre ella de esta forma? No seré yo. Así que tomaré al toro por los cuernos. Gracias a Dios todavía es pequeña. Creo que no podría ahogarla con tanta facilidad si ya caminara. Montaña rusa. Mamá, no me gusta. Quiero bajar. Me tomó por sorpresa. Siempre fue muy valiente. Yo estaba mucho más aterrada que él cuando subimos. Jamás me ha gustado estar tan arriba del suelo. Será muy divertido. Dijo cuando entrábamos al estacionamiento. Tenía la esperanza de que él me diera fuerza y valor. Oh mi cielo, lo siento, pero ya no podemos bajar, el viaje ha comenzado. Pero, ¿recuerdas esa pequeña montaña rusa del parque de diversiones al que fuimos cuando eras pequeño? ¿La del payaso divertido? Es igual, solo que más grande. ¿Recuerdas lo impresionante que fue aquella vez? Mi hijo me observó con los ojos llenos de lágrimas. Por Dios. Estaba tan emocionado por esto. Intenté contener mis propios nervios y seguir hablando para tranquilizarlo. Mi voz temblaba un poco, pero me las arreglé para sonreír. Tranquilo, está bien. Tal vez te sientas un poco raro del estómago. Es por la velocidad y los cambios de fuerza que te empujan. Es completamente normal. Escucha, ¿oyes? Otras personas también tienen miedo. Me observó con esos delicados ojos azules y asintió. Quería abrazarlo, pero mi espalda estaba tan presionada contra ese asiento que apenas si podía moverme. Mis ojos captaron el ascenso del sol sobre la cabeza de mi hijo. El cielo estaba tan claro. Intenté ignorar ese sonido metálico y la gente gritando en algún lugar que parecía muy distante. Como extrañaba estar en tierra firme. Entonces, experimenté un gran vacío en el estómago. Aceleraba cada vez más. Mi hijo empezó a llorar y apreté mi mano sobre la suya. Pensé que algún día se convertiría en un hombre muy guapo. Terminaría construyendo una buena vida al lado de una buena mujer, o un buen hombre, ¿quién sabe? No me importaba mientras él fuera feliz. Era todo lo que pedía. Que fuera feliz y no viviera con miedo. Oye, ¿sabes una cosa? Cierra tus ojos. Esto terminará muy pronto. Aquí estoy contigo. No te dejaré ir. Alguien detrás de nosotros empezó a gritar. Sentí que mi sangre se helaba. Traté de concentrarme en lo único que me importaba. La mano de mi pequeño y mi voz calmada que seguía diciéndole que todo estaría bien. O, algún día se convertirá en un hombre tan guapo. Pero en este momento solo es un niño de seis años en su primer vuelo, viajando para visitar a sus abuelos al otro lado del país. Lo último que vi antes de cerrar los ojos fue el segundo motor en llamas. Mami. Cuando tenía siete años, Melanie Harper de la cuadra de abajo decía que papi probablemente nos había abandonado porque yo era muy fea. Nunca vi a mami tan enojada como esa noche. ¿En dónde vive, bebé? Demandó. Melanie no se presentó a la escuela el día siguiente, y la escuela fue cancelada el día después de eso. Nos mudamos tres días más tarde. Dos días después de mi octavo cumpleaños, un niño llamado Sam me jaló el cabello en el parque y luego me empujó, raspándome la rodilla. De nuevo, mami me preguntó en dónde vivía. De nuevo, el niño se esfumó. De nuevo, nos mudamos. Más tarde ese año, el niño que se sentaba a mi lado en la clase de matemáticas se copió de mi examen, e hizo que nos lo anularan a ambos por haber hecho trampa. Había practicado durante horas para ese examen, y se lo conté a mami cuando llegué a casa. Le dije que no era justo, que el profesor no me escuchó cuando le dije que no había sido mi culpa, que el niño estúpido se rehusó a admitir que había sido él y no yo. Hice una rabieta toda la noche, incluso después de que mami se fuera alrededor de la medianoche, y solo me comencé a calmar cuando ella regresó a casa después del amanecer. Nadie volvió a ver a ninguno de los dos de nuevo. No me importó. Cuando tenía 10 años, mi mejor amiga Lizzie me llamó idiota, y me dijo que solo éramos amigas, porque su mamá le había pedido que fuera amable con la normal de un solo padre. Esta vez, cuando mami me preguntó en dónde vivía, me rehusé a decirle. En su lugar, ella encontró su dirección en la guía telefónica, y aunque le supliqué que no fuera, se subió a su auto y partió. No pegué ojo toda la noche. Y cuando llegó la mañana, sabía que Lizzie había desaparecido también. Tuve razón. La policía llegó ayer para llevarse a mami. Al fin encontraron la conexión. La noche en la que cada niño fue asesinado, mami se postró en la entrada de sus casas, con ojos llorosos y puños apretados. Los padres desconsolados confesaron que ella les advirtió que tenían que vigilar más de cerca a sus pequeños monstruos, que deberían castigarlos por su propio bien. Cuando los padres le pidieron que se fuera, ella se enojó todavía más, y les dijo que se arrepentirían por no enseñarles a sus hijos mejores modales. Pues, no les tomó mucho tiempo después de eso para encontrar los esqueletos en su closet, y a los de su sótano también. Cinco esqueletos blancos, todos alineados, movilizados fielmente de casa en casa conforme huíamos a través del país. Se llevaron a mami, y me entregaron a un par de padres adoptivos amorosos. Un papi real, y una nueva mami que nunca me preguntaba en dónde vivían los buscapleitos, y que nunca los visitaba a la mitad de la noche. Era ideal. Pobre mami. Ninguno de esos padres tomó sus advertencias en serio. ¿Y cómo me va a detener ahora que está tras las rejas? El motel donde morí A veces regreso al motel en donde morí. No sé por qué, pero continúo dándome cuenta de que soy arrastrado aquí una y otra vez, como una polilla hacia la llama, o quizá como un drogadicto hacia su distribuidor. Este lugar está un poco más desgastado cada vez que lo visito. Noto más focos ennegrecidos en el letrero, más insectos obstruyendo el drenaje de la piscina y más colillas de cigarrillos no barridas. La máquina de Coca-Cola escurre tanta espuma como el refresco mismo, mientras que la máquina de hielo produce moho y rechinidos fastidiosos. Fue un lugar bastante mierdero para dormir, no digamos para morir. Hoy, por la noche, acecho a través de las paredes y veo una familia en mi antigua habitación. Se ven cansados, bronceados y listos para ir a casa, y comprendo que la única razón por la que están aquí, es porque su presupuesto para vacacionar no se estiró lo suficiente. Ahí tienes a la vida, algo inesperado siempre puede cambiar tus planes. Naturalmente, ellos no me pueden ver o escuchar, así que no les puedo dar el tour completo. No les puedo explicar que los agujeros en la pared fueron causados por mis puños, tratando de matar a las cosas que serpenteaban por debajo de ese papel tapiz de mal gusto. No les puedo decir que mis dientes son responsables del pedazo de porcelana que está ausente en el inodoro, o advertirles que el espacio rasposo en la alfombra, sobre el cual su hijo se está arrastrando y buscando su juguete, fue mi sangre alguna vez. No tiene punto quejarte o chillar por nada de esto. Pero sí susurro. Es un susurro de molestia, lo mismo que digo siempre que regreso. Jódete, Carlos. La noche en la que morí, lo único que quería hacer era drogarme. Pero Carlos... Carlos quería un conejillo de indias, así que me ofreció cortésmente una jeringa gratis de una mierda experimental de alto calibre. No me importó lo que era. Un simple pinchazo de esa aguja fue lo único que se necesitó, ni siquiera me dio suficiente tiempo como para enterrarla por completo. Solo una pequeña mordida de la aguja y me había convertido en un lunático homicida embravecido. Y ya que estaba hospedado ahí a solas, el único homicidio fue un suicidio. Al menos no hería a nadie más. Aún así, jódete, Carlos. Supongo que podrías decir que ahora me he desintoxicado. En parte. Resulta que los fantasmas solo son adictos de otro tipo, siempre regresando por una probada de sus vidas pasadas. Al igual que arrancarte una costra, aparentemente es inevitable que repasemos nuestros errores. No puedo pensar en otra razón por la cual seguiría acabando aquí. A menos que, quizá sea porque es aquí donde mi último error rodó debajo de la cama. En ese lugar que nadie nunca limpia. Al que el padre se está acercando para recuperar el juguete del niño. Y del que ha retirado su mano por el pinchazo de una aguja. Un, simple, pinchazo. Oh, carajo. Me doy la vuelta para irme, pero de pronto he perdido la habilidad para caminar a través de las paredes. Algo me quiere hacer ver esto. Pero no estoy amargada. El verano pasado, tuvimos una fiesta enorme para mi hermanito en su sexto cumpleaños. Castillos inflables, guerras de globos de agua, una barbacoa y, por supuesto, un pastel gigantesco. Mi fiesta será mucho, mucho más pequeña. Solo un pastel, en realidad, eh, incluso para eso, mamá no tenía harina para hacer la masa. Pero no estoy amargada. Trotó enérgicamente por el camino hacia la casa de los Parker. Solo baja al pueblo rápidamente y mira si tienen algo de harina, y luego apresúrate al regreso, dijo mamá. Y ponte tu impermeable y guantes, Laura. Levantó la vista hacia las sombrías nupes grises que siempre parecen estar cubriendo el cielo, y dudo que un impermeable y guantes vayan a ofrecer mucha protección. Llamó a la puerta principal de la casa de los Parker cuando llego, sintiéndome un poco tonta. La señora Parker probablemente estará en el mismo lugar en donde estaba cuando vine la última vez. Extendida sobre el piso de la cocina, cubierta en llagas supurantes y con unas cuantas ratas mordisqueando de la cara. Y es ahí donde está aún, pero dado que ha pasado una semana desde que vine, ahora es huesos en su mayoría, con algunos pedazos cartilaginosos colgándole, y no le importa en lo absoluto cuando agarró todo el bote de harina y la bolsa de azúcar que tenía en la alacena. Las bombas, con sus vapores venenosos y sus nupes infecciosas, nos agarraron desprevenidos a casi todos nosotros, pero la señora Parker creía que siempre había que tener una alacena bien surtida. Me voy rápidamente, sin esperar a ver si el señor Parker sigue con vida. La última vez, estaba llorando y rogándome que lo llevara conmigo, pero no pude bajar su silla de ruedas por las escaleras, y perdí el control de ella. Él se cayó hasta el fondo, pero lo escuché gruñendo mientras salía corriendo por la puerta, así que sé que estaba vivo entonces. Las ratas probablemente ya lo han reclamado para este punto. Ni siquiera reviso, solo salgo corriendo por la puerta de nuevo y voy hacia mi casa con la harina y el azúcar. Mamá termina de mezclar mi pastel y enciende una fogata para hornearlo. Mientras tanto, aplico de si tienen las peores llagas del rostro y brazos de mi hermanito, y luego me dico las mías. Hoy es tan peor, y dudo que haber salido haya ayudado, incluso con el impermeable. En un mes, más o menos, de seguro vamos a estar muertos como los Parker, quienes no tenían un sótano en el cual refugiarse cuando las bombas cayeron. Mi pastel huele maravilloso a medida que se hornea. Mi hermano me hizo un dibujo genial de nosotros dos pescando juntos, y mi mamá incluso encontró velas para mi pastel. Estoy segura de que esta será mi última fiesta de cumpleaños, pero no estoy amargada. La muerte se encariñó con el niño Ella lo albergó con sus alas curtidas, a pesar de que él nunca lo supo. Él le recordaba a sus niños favoritos a lo largo de la historia, pero los vio morir a todos. Tomó una decisión. No podría dejar que eso le sucediera. Cuando el chico era un infante, su padre lo llevó a un bar y lo dejó solo. No regresó por él hasta que había bebido demasiados tragos. Al depositar al niño en el asiento trasero, tropezó en el asiento del conductor y encendió el auto. La muerte sabía lo que iba a pasar. Ya lo había visto muchas veces antes. No dejó que sucediera. Durante años, le dijeron al niño que su padre tuvo un infarto sin explicación, solo una de esas cosas que pasan. Conforme transcurrió el tiempo, la muerte se tornó más protectora. El chico había entrado a su primera relación con una joven hermosa. Ella significaba todo para él, y salían frecuentemente con el grupo de amigos de ella. La muerte desarrolló celos por esta otra joven en la vida del chico, y decidió actuar. Los doctores le dijeron al joven que todos habían estado festejando en desmedida, que fue un milagro que él sobreviviera el consumo concentrado de alcohol. Nunca atraparon a quien reemplazó todas las bebidas con licor fuerte. El chico estaba devastado. En los años siguientes, nunca hizo otro amigo por temor a lo que podía suceder. Una noche de invierno fría, cargó una pistola y la apuntó a su cabeza. Jaló el gatillo. El ruido fue ensordecedor, pero resultó ileso. Inspeccionó el arma y solo encontró cinco de las seis municiones. Trató de quitarse la vida muchas veces después de eso. Trató de enterrarse un cuchillo en su pecho, pero se convirtió en goma en sus manos. Trató de saltar de un puente, solo para descubrir que se había zambullido en la piscina de verano en su patio. La muerte estaba orgullosa de sí misma. Pensó que el chico sería suyo por siempre. El chico sabía que la muerte no lo dejaría ir. Así que compró un rifle y se dirigió a la escuela más cercana. Cuando todo había acabado, la muerte finalmente permitió que la bala entrara en la cabeza del chico. La muerte lloró. Ventanas del alma Hubo un accidente. Uno grave. Yo resulté ileso, pero mi esposa murió con el impacto. Mi hijo, Cam, sobrevivió. Supongo que puedes llamarlo sobrevivir. Fue atravesado por un pedazo de metal desde su ingle. Alguien en el hospital dijo que fue un milagro que no se desangrara. Les hubiera creído si no se hubiera estado quemando mientras estaba atrapado. Desde el asiento trasero, en tanto observaba las llamas dirigirse hacia él, la piel de Cam se comenzó a ampollar. Gritó y gritó. Una parte fue ininteligible, pero una buena porción de lo que dijo eran gritos por ayuda. Yo no podía alcanzarlo, así que lo vi quemarse. Su piel se calcinó a medida que sus interiores hervían. Su cabello se encendió con un destello blanco, consumiéndose en segundos. Luego vino su vestimenta. Era de algodón, así que se quemó rápido. Pero su calzado ardió y se derritió, cubriendo sus pies con material artificial fundido. No oí llegar a los camiones. Los bomberos me hicieron a un lado mientras rociaban el auto con espuma piorretardante. Cam había quedado inconsciente, pero yo simplemente asumí que había muerto. Cuando encontraron su pulso y aserraron el auto para sacarlo, no pude comprender cómo fue que sobrevivió. Pero sentí algo similar a la alegría. Viajé con él en la ambulancia hacia el hospital. Fue cuando él estaba en la unidad de quemados, conforme desbriraban el 90% de su piel, que una enfermera me dijo lo afortunado que era. Han pasado 3 años y Cam tiene 14. Su cuerpo es un lienzo perverso de injertos de piel y amputaciones. Sus brazos y piernas se calcinaron hasta el hueso y tuvieron que ser removidos. Mientras estaba en la unidad de quemados, se desarrolló una infección de estafilococo en su mandíbula inferior, la cual también tuvo que ser amputada. Lo privaron de su lengua y dientes, y una capa de piel extensa fue suturada desde su pecho al área inmediatamente debajo de donde su nariz solía estar. Ahora, su cuello siempre permanece estirado hacia abajo. Pero sus ojos se conservaron intactos. Tuvo la suficiente presencia mental como para cubrirlos con sus manos antes de que pudieran ser destruidos por el fuego. Debió haber sido esa suerte que mencionaron. Puedo sentir el calor de su mirada siempre que estoy cerca. Es como si me quisiera decir algo. Pero se supone que eso es imposible. No ha demostrado, en lo absoluto, la habilidad para comunicarse desde el accidente. Sé que no es así. Creo que solo está esperando el momento, aunque estoy muy aterrado como para imaginarme el motivo. De cualquier forma, las señales están ahí. Todos los días tengo que remover los cadáveres achicharrados de aves y ardillas del área del patio que Khan puede ver desde su postura reclinada en la cama. Sigo recordando cómo se debió de haber sentido mientras yo lo miraba quemarse. Su mirada fulminante me dice que no lo ha olvidado. Desde el Pozo de los Deseos. Estúpida, estúpida, estúpida. Eso es lo que soy. No me sentí estúpida esta tarde cuando estaba siendo una buena madre. Era un día de otoño crujiente y las hojas tenían colores hermosos, así que llevé a mi hija a dar un paseo. Recorrimos los senderos mientras ella relataba cada cuento de hadas que el bosque traía a su mente. No nos importó a ninguna de las dos que fuera yo quien le leyó todos esos cuentos de hadas en primer lugar. No, nada de eso fue estúpido. Pero desviarnos hacia el viejo Pozo de Deseos desmoronado ciertamente lo fue. Ella lo miraba encantada. ¿Alguna vez lo has hecho, mami? Pedí un deseo aquí. He pedido dos deseos, dije. Una vez, te pedí a ti, y luego te hiciste realidad. Y solo me costaste un centavo. Ella soltó una risita y me preguntó por mi segundo deseo. Ese deseo fue el más sentimental que he pedido, porque fue por ti de nuevo. Pero ya me tenías. Sonreí. Sí, pero no te quería perder. Pedí el segundo deseo cuando eras un bebé, cuando estabas enferma y los doctores dijeron que no había esperanza. Estaba tan triste que lancé otra moneda. Y ese deseo también se volvió realidad, porque mejoraste. ¿Estás feliz de que lo haya deseado? Sí. Yo también lo estaba. Y no mentía, en verdad pedí ese deseo. Pero no le conté toda la historia. No le dije cómo, luego de que tiré la moneda, ésta saltó de vuelta hacia mis pies. No le dije que cuando toqué esa moneda, entendí de inmediato que había algo ahí abajo, o quizá era el pozo mismo, pidiéndome un deseo a cambio. Y quería algo mayor que un centavo. Papi también pidió un deseo aquí. Me pregunto, por supuesto que iba a preguntar eso. Ella pone a su padre en un pedestal, incluso cuando nunca lo conoció. Le dije a todos que mi esposo huyó, pero a ella solo le he hablado de lo amoroso y devoto que el hombre había sido hasta que desapareció. En su imaginación, es un rey extraviado desde hace mucho, y ella fue su princesa. No, respondí. Nunca traje a Papi aquí, pero lo hice, una vez. Porque algunos deseos cuestan más. Y ahora, esta noche, alguien está acorreando mi puerta principal. Gruñidos atormentados que se asemejan vagamente a mi nombre, y puedo oler algo terrible. Es un hedor rancio, como el moho de un sótano o cueva húmera. De pronto, hay silencio. Luego, con un choque, la ventana es reducida a anicos por una mano esquelética y codiciosa, y el olor mohoso es sobrecogido por la pestilencia de carne degradada. Estúpida, estúpida, estúpida. ¿Qué estaba pensando? ¿Qué más iba a desear una niña que adora a su padre perdido? ¿Por qué le di un centavo? Las noticias de la noche El aterrador grito de una mujer hizo eco a lo largo de la tienda, atrayendo la atención de todos a una noticia, reproduciéndose en el pasillo de televisiones. Miles de personas se emotinaban en Times Square, demoliendo todo a la vista, incluyendo a otras personas. Un empleado de la tienda le subió el volumen a un sistema de sonidos o round, y el audio llenó el establecimiento. Ciudades principales. Las autoridades demandan que el público se quede adentro de sus casas. Encuentren un arma y no duden en usarla. Protéjanse a ustedes mismos a toda costa, aconsejó el reportero. La cámara se enfocó en una mujer ensangrentada, precipitándose hacia una pareja que empujaba una carriola en medio de la locura. Su vestimenta estaba hecha jirones y bañada en sangre húmeda. No había ningún rastro de humanidad en sus amplios ojos enloquecidos. La pareja ni siquiera la vio venir. Se estampó contra ellos, haciendo que la pareja y la carriola se revolcaran por el suelo como una pila de extremidades retorcidas. Incapaces de reaccionar, los padres observaron a la mujer enloquecida tomar al infante sollozante de la pierna y tirarlo por el aire. La cámara se giró para no exponer a la audiencia al destino del infante. En su lugar, capturaron por error al padre del bebé, desgarrando el rostro de la mujer por el concreto. ¡Santo cielo! ¿Vieron lo que esos monstruos le hicieron a la mujer? Exclamó uno de los hombres en la tienda. Su comentario fue recibido con gestos de aprobación, y otros expresaron su incredulidad. ¿De qué estás hablando? Esa mujer claramente estaba fuera de sus putos cabales. Tiró al bebé al pavimento. Contratacó un empleado de la tienda. Fue recibido con la misma reacción. Brotó una cacofonía de argumentos acerca del horror que habían presenciado. Nadie estaba de acuerdo en lo que había pasado. Algunos argumentaban que la pareja había atacado a la mujer con la carriola. Otros se quejaban por no haber sido capaces de ver nada aparte de fuego y humo. Incluso el reportero discutía con la persona en la otra línea de su auricular. El reportaje alternó a otras ciudades grandes de donde provenían declaraciones conflictivas similares. ¡Oh por Dios! Mi tío vive en Miami. Chilló la cajera. ¿Y? Ahí no está pasando nada, replicó un cliente confundido. La ciudad estaba en llamas. Saltó a la conversación un gerente de la tienda, enrollando sus manos como puños. ¿En llamas? Había un motín. Le gritó la cajera al gerente con lágrimas en sus ojos. Ellos tres discreparon, y el resto los siguió. Las discusiones se convirtieron en peleas de gritos. Sus voces se alzaron, rugiendo por encima de los demás como si la persona más ruidosa fuera de ganar. Aliados se convirtieron en enemigos en un instante a medida que los desacuerdos continuaron. La tensión alcanzó su punto de ebullición y se derramó como violencia. Un hombre golpeó a otro, y, a la mitad del forcejeo, surgieron más disputas. Tuvo un efecto de cascada hacia una batalla sin cuartel. Permaneciendo lejos de la multitud, un cliente solitario observó cómo se desenvolvió la situación hasta que se tornó violenta. Tembló, incapaz de comprender lo que había pasado, y se escabulló del edificio sigilosamente, preguntándose qué fue lo que los hizo perder la cabeza. No hubo ningún reportaje. Los televisores no estaban encendidos. Los televisores no estaban encendidos.